Me llamo Ana Pardo, soy co-directora del Proyecto de Derechos Laborales en el Centro de Justicia de Carolina del Norte. Nosotros enfocamos en los derechos laborales, en el asunto de trabajadores pobres, trabajadores del salario mínimo. Tienen el derecho de no ser acusados, de no recibir discriminación. Tienen el derecho de recibir todo su salario y que los empleadores no se roban. Y es nuestra meta informar a la gente que tienen todos esos derechos. Tenemos una página en Facebook que está específicamente enfocada en los derechos laborales de inmigrantes en Carolina del Norte y se llama Conozca Sus Derechos con NCJC. Nos puede encontrar allá.